Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Legend, a un nuevo vídeo, pero mejor dicho, en esta ocasión nos vamos a pasar la zona Safari SSS. Voy a poner mi mejor equipo del tirón, voy a dejar este equipo, me voy a llevar a mío, voy a llevarme mejor a Golem, nos vamos a ir directamente a donde estaba, ahora no me encuentro yo solo, coño, Safari, aquí estamos, nos vamos a pasar los rangos SSS, vamos a entrar en el primero, no sé cuál es el boss, no me acuerdo en realidad, vamos a verlo, ahí está un Moltre, vamos a acabar primero con ese Golem, ahora vamos a intentar acabar con ese Moltre y con el Metapod con Golem, ahí hay un Lugia y un Mew, vamos a acabar, he intentado acabar con el Mew, no ha sido posible, acabamos con ese Lugia y vamos a ver cuál es el boss, bien, pues el boss me acaba de crujir porque es fuego dragón, pero aquí acabamos con él, no hemos conseguido todas las estrellas porque me ha crujido a Venusur, no sabía que era tipo fuego, vale, ya sabéis, no llevéis ningún planta en este Safari, vale, en esta parte de Safari, vamos a darle a Go, nos da un mapa, muy agradecido, y vamos a ir a la otra parte de Safari, vale, a el rango triple S, el que nos da las tarjetas de fusión, y vamos a ver si nos lo pasamos con cuatro estrellas con este equipo, Hacemos un vuelo con Charizard, vamos a intentar acabar, vamos a acabar primero con Raichu, y ahora intentaremos acabar con ese Kyogre, y nos ha matado otra vez a Venusur, pero aún podemos conseguir... nos está crujiendo, nos ha crujido, este equipo no es apto, vale, este equipo no es apto, vamos a... sabiendo lo que lleva, vamos a intentar, lo vamos a intentar, nos vamos nuevamente a triar, no pasa nada, nos vamos a Safari, nos vamos al triple S, vamos a entrar, oh, perdón, tendría que haber cambiado de equipo, no lo he hecho, voy a cambiar de equipo, así que, voy a cambiar de equipo, vamos a Kit Defight, para cambiar el equipo, vale, con que supere el poder de 35.500 es suficiente, así que vamos a poner otro equipo, a ver si nos lo podemos pasar, voy a cambiar a Venusur por F-Style, vale, y voy a cambiar a Golem por Raichu, a ver si así nos va mejor, con que supere, como veis, 35.700, nos lo podríamos pasar con todas las estrellas, no he llegado ni siquiera al boss final, me ha matado, me ha matado la fase 2, vamos a intentarlo con F-Style, que es más rápido, y con Raichu, vamos a darle con Charizard a ese Kyogre, nos ha matado también, vamos a matar a ese Kyogre, y ahora matamos a ese Raichu, el problema es que estamos en las mismas, no lo vamos a conseguir ya, vamos a cambiar de equipo, no es suficiente así, vamos a ver, no nos podemos llevar tampoco a ese Kyogre, que intentábamos que con su rapidez, pues vamos a ver si con Mew, lo conseguimos, vamos a entrar, no nos consume energía como veis, si nos salimos para volver a intentarlo, perdiéndose aprende, vale, nos acaba de crujir prácticamente a Mew, esto es increíble, vamos a transformarlo en Raichu, nos lo cruje, vamos a acabar con ese Blastoise, nos recuperamos, vamos a hacer una habilidad grande, ahí para acabar, nos va a crujir a Raichu también, es complicado esta fase, ahí nos ha crujido ya, es que no puede ser, vamos a salir, es imposible ya pasárnoslo así, vamos a, voy a intentarlo una última vez, no sé, ya, voy a llevar a Venusur otra vez, y voy a intentar utilizar su habilidad de dormir, para conseguir pasarnos, estas zonas safari, que como veis yo lo he conseguido, con todas las estrellas, no entiendo ahora por qué, vamos a dormir a este Kyogre, ahora volamos, nos hemos cargado a ese Venusur fácilmente, vamos a ver, ahí está, ahora ha caído Kyogre, solo queda ese Raichu, ahora vamos mejor, perfecto, ahora vamos medio bien, voy a dormir a ese Raichuaza, a ese Mega Raichuaza, perdón, voy a volar, voy a hacer ahí un rayo, voy a hacer la habilidad grande de Venusur, recuperamos la vida, matamos a ese Raichuaza, y ahora con la habilidad de Raichu, y aquí tenemos, el boss, el boss es cerco, vamos a intentar dormirlo, primero, antes que nada, le damos un ataque dragón, y ahora con Raichu, aquí está, así me lo había pasado, vale, casi se me atraganta esta fase, ahí lo tenemos, esta sería la zona safari, ya pasada, el rango ese, hemos visto, los dos boss, son grandes boss, son bastante fuertes, Zerkrom, en la zona de las tarjetas, vale, y, Resiland, en la zona, de la tarjeta de evolución, y los cofres, vale, en la primera zona, en esta, en de Vanelland, de, Vanelland, si, lo he dicho bien, es Resiland, el boss, y en Vanity Fantasy, el boss es Zerkrom, nos lo hemos conseguido pasar, y con esto, ya tendríamos, la zona safari, Cleaner, prácticamente, y ya podríamos hacer, Ray, es la que nos interesara, vale, bien, pues esto es todo, por el vídeo de hoy, nos vemos, en el próximo vídeo.